de la ciudad de Tepoztlán. La Secretaría de Salud sobre las vacunas aplicadas ayer martes 13, 553 mil 926, ojalá siga subiendo esa cifra, porque en el promedio, la cifra que hemos estado manejando nosotros desde la semana pasada, el promedio de vacunación de los últimos siete días, ya incluido esta cifra récord de más de medio millón de ayer, pues se sigue estando muy, muy, muy lejos de la meta de un millón, que es la que anhela el gobierno y el doctor López-Gatell. Ahí está en pantalla el promedio de cuántos mexicanos han sido vacunados en los últimos siete días. 300, vamos a redondear, 370 mil personas. Por cierto, hoy el presidente López Obrador dijo que no solo confirmó que se va a vacunar, sino ya dio fecha y vacuna. Confirmó esa información. Yo me voy a aplicar la AstraZeneca. Y había pensado no aplicármela aquí, en la mañanera, pero por todo esto y además para que la gente mayor que tiene sus reservas pueda irse convenciendo de que sí nos protege la vacuna. La semana que viene, puede ser el martes, que es el pulso de la salud, el pulso de la salud. Pues vamos a tener algo en común. Así es, Ciro, la vacuna de AstraZeneca. Es correcto, es correcto, Ciro. Y bueno... Por cierto, pregunta, pregunta, nada más. Para quienes ya nos pusimos la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. El presidente López Obrador dice que, y qué bueno, que le van a poner el martes la vacuna. El martes próximo. Ah, me imagino que es por su casa de Tlalpan. Porque si fuera Palacio Nacional, no le tocaría, no nos tocaría. No, delegación Cuauhtémoc también fue la de AstraZeneca. Pero entonces me imagino que es Tlalpan. Me imagino que es la dirección de Tlalpan. Lo verificaremos. Pero como sea... Así es, AstraZeneca para el presidente. Hay una generación que tiene en común la vacuna AstraZeneca. Así es. Y bueno, bueno, Ciro, el presidente López Obrador aseguró que no se ha tenido problemas con la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Aquí en la Ciudad de México continuó la aplicación de la segunda dosis en las alcaldías Coajimalpa, Milpalta y Magdalena. Contreras. Esas tres. Pero hablando de AstraZeneca, no todos están de acuerdo con lo que comentó el presidente, porque donde ya no la van a utilizar es en Dinamarca. Las autoridades de salud tomaron esa decisión por tres razones. La principal, por la posible conexión entre la vacuna y los raros casos de trombosis. Dos, porque aseguran que ya tienen suficientes vacunas de otras marcas, como Estados Unidos. Y tres, porque consideran que la situación en su país ya está controlada. Así que ellos no van a usar más. Ellos ya, adiós. Es el primer país que dicen no la vamos a usar más.